Aunque el terrorista se vista de seda, Gustavo Petro es tan extremista que no dudó en respaldar la brutalidad de Hamas a pesar de que muchos líderes de izquierda condenaron los ataques sin ambajes. Columna de Saúl Hernández Bolívar. No pueden extrañar a nadie las opiniones lanzadas por Gustavo Petro en las que evita condenar los actos terroristas cometidos por Hamas en Israel donde asesinaron a gente indefensa, incluyendo a bebés. Y no pueden extrañar a nadie porque Petro perteneció desde su juventud al grupo terrorista M-19, que hacía cosas iguales o peores de las que nunca ha mostrado arrepentimiento. Incluso a menudo da a entender que sigue teniendo un espíritu de subversivo y que avala las prácticas terroristas. Todo un engendro. Petro es tan extremista que no dudó en respaldar la brutalidad de Hamas a pesar de que muchos líderes de izquierda condenaron los ataques sin ambajes. Así no hicieran de labios para afuera. A las condenas se sumaron extremistas como el presidente brasileño Lula da Silva, el presidente de Chile Gabriel Boric, el senador de Estados Unidos Bernie Sanders y la controvertida congresista de ultraizquierda Alexandria Ocasio-Cortez. Solo acompañaron a Petro en sus diatribas absurdas déspotas como Nicolás Maduro, que otra vez profirió una sandez monumental al decir que Jesucristo fue un palestino crucificado injustamente por el imperio español, el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, país que colabora con Hamas. En esto no puede haber lugar de equívocos. Aquí estamos acostumbrados a ver cómo se altera la realidad para justificar la violencia, haciendo ver a los malos como héroes y a las verdaderas víctimas como criminales. Manipulación que tiene como objetivo el impedirles a las sociedades defenderse. Así, Hamas incursiona en Israel y asesina a sangre fría acerca de un millar de personas. Pero las críticas mediáticas se las lleva el Estado de Israel al arremeter contra Hamas en la placa de Gaza, donde se asientan los terroristas entre la población civil de Palestina, la que solo les interesa como escudos humanos. En consecuencia, es un acto de bellaquería negarles a los judíos su derecho a defenderse con el argumento de que se están violando los derechos humanos de los palestinos al cortarles el agua potable o el suministro de electricidad. O que son inaceptables los daños colaterales y las víctimas mortales. Entonces, salen a manifestarse a las calles de Londres, París y Berlín, los miles de musulmanes a los que se les ha permitido invadir madres enteros en nombre de un multiculturalismo malentendido. Luego, los medios nos muestran la destrucción en Gaza y el sufrimiento de las familias en medio del hambre, los muertos, los heridos y la obligación de desplazarse. Todo lo cual convence a los incautos de que Israel es el demonio y Palestina una tierra de angelitos. Afortunadamente para el mundo libre, esta tampoco será la vez en que a los judíos los tiren al mar, como pretenden los musulmanes fundamentalistas. La paz en esa región no es fácil porque mientras Israel reconoce la existencia de Palestina, casi ninguno de los vecinos reconocen al estado israelí y su territorio. Y no será esta la vez porque estamos hablando de uno de los países más desarrollados del mundo enfrentando a naciones que no producen nada. Basta considerar este dato. Los judíos constituyen el 0,2% de la población mundial, pero se han ganado más del 25% de los premios Nobel desde su creación, principalmente en las áreas de física, química, medicina y economía. Como si fuera poco, Estados Unidos apoya irrestrictamente a Israel, tanto que le han pedido al psicópata de Gustavo Petro que condene el terrorismo de Hamas. Petro ha puesto peligro las relaciones de Colombia con Estados Unidos e Israel, publicando más de un centenar de trinos en apoyo a Hamas cuando en 2022 se fue lanza en este Conteban Duque por un solo mensaje que este envió el apoyo de Ucrania tras la criminal invasión Rusia. No, señores, Petro no es nadie especial, no es Dios ni es el dueño de Colombia. Llegó a la presidencia con una votación minoritaria y hoy muchos de sus electores están tan arrepentidos como la comunidad judía de nuestro país, que en la campaña electoral se reunió con este terrorista para escuchar sus propuestas brindándoles su respaldo. Las relaciones de Colombia no pueden depender del ego de un sujeto trastornado, de su desbordado síndrome de Hubris, de sus cada vez más evidentes problemas psiquiátricos. Un terrorista no puede ocupar la casa de Nariño. Un terrorista no puede ocupar la casa de Nariño.